En la Nación, la misma pregunta pero en la Nación, la Nación también va a tener un nuevo presidente, puede ser Daniel Scioli, puede ser Mauricio Macri, puede ser quizás Sergio Massa, son los tres que están ahí en la pelea. ¿Qué tiene que hacer la Nación? ¿Qué medidas tiene que tomar para que se reactive, se vuelva a... que se ponga en marcha la viticultura? Mire, el movimiento en Argentina, lo primero que tiene que hacer es fijarse en el gasto público, el gasto público es excesivo, los gobiernos que han estado todos, sin distinción de color político, son muy generosos con la plata de los demás, pero no con la propia, entonces, el tener... ese va a ser el primer gran desafío, ser prudentes en el gasto, mirar bien el gasto público, el gasto público improductivo y productivo, desregular la economía, obviamente eliminar las retenciones, y el modelo de país que queremos los argentinos, yo estimo que debe ser agroindustria y turismo muy fuertemente, porque es un país que sabe trabajar ese tipo de cosas, y abrirse al mundo, nosotros estamos cerrados en el mundo, tenemos tremendos impuestos para el ingreso de cosas que hacen que nuestras empresas sean deficitarias, o se tengan que ligar al gobierno, a través de créditos, de distintas formas, para poder subsistir o para poder crecer, entonces uno ve que determinadas empresas que están ligadas al gobierno crecen con gran velocidad, y las otras no, o sea, dar igualdad de condiciones, y por sobre todo, desregular la economía, que cualquier actividad comercial sea fácil de iniciar, y que uno, si le va mal, pueda cambiar rápidamente, y dar una imagen hacia el exterior de credibilidad, que hoy no la tiene Argentina, hoy el inversor extranjero y el propio mete plata en Argentina, no sabe si la puede sacar, no sabe cuándo la puede sacar, no sabe si puede cambiar, eso en los países razonable es una gimnasia sencilla y fácil, y dando credibilidad, y dando una visión a 50 años, a 100 años para adelante, la gente va a venir a invertir, hay muchísimo dinero en el mundo, y hay mucha gente, sobre todo acá en Argentina, que quiere hacer cosas, pero está esperando el momento que alguien le diga, mire, vengan, inviertan, que no lo vamos a molestar, porque hoy las empresas subsisten a pesar de los gobiernos, y eso no debiera ser así, el impuesto debe ser bien pagado cuando no es abusivo y no interrumpe el desenvolvimiento de las empresas. Muchísimas gracias Rodríguez. Gracias a vos.